Avanzamos en nuestro programa aquí con Proa al Futuro Radio M820 desde Puerto San Martín en la provincia de Santa Fe. Minutos nada más se va a inaugurar esta nueva sede social y gremial que tendrá el Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Y aquí estamos nosotros con Pedro Díaz. Pedro Díaz, bueno, por supuesto viene desarrollando desde hace mucho tiempo su labor dentro del ámbito de este gremio, allá cuando tenía algunos años menos y trabajaba desde el rol de joven, ahora el hombre va creciendo, y es el candidato a secretario gremial en el marco de las elecciones que venimos contando, se van a llevar a cabo entre octubre y noviembre dentro del gremio. Un rol muy importante, porque una de las patas principales que tiene obviamente un sindicato, un gremio, es la parte gremial, es la tarea de representar a esos trabajadores que permanentemente quieren que se cumplan sus derechos en las empresas, en los lugares donde trabaja, y ahí estará la labor de Pedro que nos está acompañando. ¿Cómo andás, Pedro? Bienvenido aquí al programa. Yo no te doy la bienvenida a la ciudad porque también somos todos forasteros, pero al menos al programa te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Por ahora somos todos forasteros, por ahora. Ah, muy bien. ¿Qué te pensás, mudar para acá, no? Nunca se sabe, nunca se sabe, no sabemos qué puede pasar. La gestión no sabemos a dónde nos puede llevar. Exactamente. Bueno, Pedro, contanos un poco las expectativas de lo que significa estar hoy aquí. La última vez que nos vimos personalmente también tenía que ver con la inauguración de una parte de la delegación de Rosario. También creo que estuvimos en San Nicolás. ¿Pero qué significa este acto, digamos, esta actividad? Y la verdad que en Puerto San Martín hoy por hoy se está inaugurando esta delegación social, tanto de obra social como gremial, el centro de capacitación y también un consultorio odontológico. Y Puerto San Martín significa algo muy especial en lo que es el centro de patrones, ya que hace no mucho tiempo en nuestro delegado de la zona, Beto Maldonado, se estaba desempeñando y hace unos cinco años atrás su oficina era su propio auto. Así que en estos tiempos hemos desarrollado y hemos implementado la puesta en marcha de todas las delegaciones y la puesta en valor de las mismas y hoy por hoy vemos los frutos que está dando esta gestión, los frutos que dio la gestión de cuatro años de Julio Infran y bueno, la idea es a futuro poder concretar más allá de esta delegación sino las demás delegaciones del país que sigan creciendo como esta. Hoy por hoy Puerto San Martín es una delegación muy importante, abarca la gran mayoría de los afiliados y está en un espacio central en lo que es la navegación. Pedro, en ese rol que te asigna esta candidatura de ser el secretario gremial, bueno, ¿qué expectativas tenés en relación a eso? ¿Cómo te ves trabajando en esa función? Y la secretaría gremial es un espacio muy importante de mucha responsabilidad, contamos con un equipo que hemos desarrollado en los últimos años bastante importante del cual yo siempre les digo hoy uno puede ser representar a un sector, a una área, pero si no hay un trabajo de equipo que es lo que pregonó el Capitán Infran, esto no se podría realizar. Las expectativas de acá cuatro años en principio son de, bueno, en lo que es constantemente la recorrida en todo el país de las delegaciones y de sus puertos y gestionar más allá, más allá de la zona y más allá de las actividades particulares de los afiliados en las compañías y poder desarrollarnos un poquito mejor en cada ámbito, más allá de que hoy la gestión nos dedica mucho tiempo y se nos complica a veces por los mismos tiempos, pero hoy con el equipo de trabajo que contamos, principalmente en esta delegación, que la verdad que es una delegación muy importante, podemos contar que el desarrollo de acá cuatro años va a ser de total excelencia. Pedro, ¿cuáles son los temas que a nivel gremial, digamos, ustedes desde el Centro de Patrones ven que cómo deben focalizar, que hay una demanda del afiliado en relación a esa relación que tiene el afiliado con la empresa que trabaja, digamos, por dónde van los temas? Y hoy la relación entre afiliados y empresas a veces se hace muy especial. Nosotros lo que tratamos de vincular y atender las cuestiones gremiales es principalmente es evitando el conflicto en primera instancia, evitando que los trabajadores se expongan a ciertas situaciones para con las empresas, lo cual a nosotros nos posibilita y nos habilita a tener que gestionar más allá de lo que venimos haciendo. El área gremial, en este caso particular, nos enfocamos en lo que es la implementación de nuevos convenios colectivos, de velar por los derechos de los afiliados, de los mismos trabajadores, hoy en día, y de bregar porque esos convenios colectivos y esos derechos y obligaciones que tiene cada uno se puedan cumplir. Está claro. Bueno, y hay una realidad también que alguna vez lo contamos, no hace mucho tiempo, muchos jóvenes, de aquella camada de jóvenes que ustedes trabajaban desde el área de la Secretaría de la Juventud, hoy están, o como en tu caso, ante la posibilidad de ser el secretario gremial de todo el gremio a nivel nacional, otros han sido designados en el ámbito de la obra social, algunos son representantes de delegaciones, digamos, eso que se pide en la política y también en el sector gremial es interesante que se vaya dando, que los jóvenes vayan entremezclando su fuerza, su energía con aquellos que tienen más años, que tienen experiencia y conformar, digamos, hay un buen trabajo, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros venimos bregando, de poder acompañar a esta gestión que viene hace mucho tiempo, la experiencia de los compañeros que han estado durante mucho tiempo y peleando de maneras diferentes, pero bueno, la situación da a que una renovación constante, hoy nos permitieron, por así decirlo, jugar en este ámbito, nos abrieron las puertas y la verdad es que estamos muy contentos por eso, pero sabemos que es una responsabilidad muy grande, el hecho de que seamos jóvenes no quiere decir que no tengamos ni la experiencia, ni la voluntad, ni la fuerza de voluntad para poder realizarlo. Pedro, gracias por estos minutos, por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a vos. Por favor. Pedro Díaz, él es candidato a secretario gremial del Centro de Patrones Fluviales por la lista celeste en la elección que se va a llevar a cabo durante octubre y noviembre en el Centro de Patrones Fluviales. Aquí estamos, se compró al futuro con Estación 820 en Puerto San Martín en la provincia de Santa Fe y seguimos con todos ustedes.